¡Tam! ¡Cuchicanca! Pero aquí les nunca te he visto cocinar Aquí les verdad cocinas Ahí está amigo, para que ustedes puedan degustarlo A tu cumpleaños, el día que te vas a casar Ah, el día de tu zafacasa Pues estamos haciendo rico cuchicanca A nivel nacional y internacional amigos Probando cuántos kilos va a aguantar Ahí está amigo, cortamos, soldamos Ay, 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 pero que material pues Inox amigo, Inox ¿Por qué lo estoy haciendo yo? Es que muchos se preguntan ¿Por qué no lo manda a hacer? ¡Cómprano ya hecho! Es que la medida que yo necesito No hay amigos, entonces Uno mismo tiene que fabricarse Pues así de fácil amigo, mira bien La calidad que nos está quedando la chambita, mira bien Para poder ir a los grandes eventos O sea, cumpleaños, matrimonios A diferentes lugares del Perú Ahí está amigos Y acá vamos preparándonos pues amigo Ahí está bien Vamos cortando nada de wincha Por acá de repente improvisando con los huequitos Ahí está, vamos a ponerlo para que pueda Asegurarse el chanchito Para que no se pueda escapar amigos Ahí está, ¿ve? Gente, full tap tap, gente, full tap tap Full tap tap Así es, la creatividad amigo Tú sabes que un peruano pues Es muy creativo amigos Ahí está, vamos haciendo los últimos retoques Por acá vamos a soldar Ahí, ahí, ahí ¿Y cómo nos va a quedar amigos? Así, mira bien Así, exactamente así, ¿ve? Y acá va a ir dos chanchos O un chancho o dos carneros puede ir Una vez que ya está listo Terminado Hora de probar Y para eso necesitamos carbón Y gracias a Amaranta Dieron la oportunidad para poder llegar A los grandes escenarios Listo amigos, mira como ven Ya está, hemos prendido el carbón Y ya está cocinándose Uy, por allá también ya casi listo El equipo para un super mega evento Y nosotros con el chanchito Ya van a llegar Pues, ¿no? Entonces es hora de que Debe estar bien cocinadito amigos Ahí está Por acá con ese inmenso calor Como siempre nosotros Lo que sabemos hacer Lo mejor pues es el chanchito El cuchicanca Así es amigo Así es que no te olvides De compartir, de darle like Y muchos comentan Dicen Pero Aquiles nunca te he visto cocinar Aquiles, ¿verdad? ¿Cocinas? ¿Cómo es cierto que cocinas? Se preguntan Pues, ahí está amigo Para que ustedes puedan degustarlo Pues comunicarse Ahí están los números en el Facebook Para poder llegar a tu casa A tu cumpleaños El día que te vas a casar Ah, el día de tu zafacasa Pues estamos haciendo El rico cuchicanca A nivel nacional Y internacional Amigos Para ustedes Ahí está Mírame Así no te gustaría degustar Así, mírame Así, así El rico cuchicanca Uy, se está escapando Este día Esto no te gustaría Este manjar delicioso El rico cuchicanca Ahí está Ya los amigos Ya comenzó El gran evento Ah Y mírame Uy, nosotros comenzamos A servir Uno a otro Mira Así jugosito Amigos Usted tiene que degustar Así que no dejas Pasar la oportunidad El día de tu cumpleaños Pues comienza a degustar Ah Comenzamos con William Luna Y así Muchos artistas más Ustedes Les dejo ahí amigos Ustedes Para que puedan Seguir viendo el video Así que no te olvides De compartir Dejarme tu like Y así Quiero ver Estar con el salario En el primero Y los intermedios En cada presentación Mucho más Mucho más En la salada De Santa Clara Y la gente Estaba bailando Y así ¡Y ahora!